Buenas tardes. Bueno, esta semana vamos a tener dos webinars seguidos, así que, bueno, muchas gracias por los que están presentes por poder organizarse y estar acá. Bueno, en este caso vamos a tener la presentación del equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, la Oficina de Conocimiento Abierto. La verdad que es muy, muy interesante y práctico, o sea, ya que estamos en el taller de práctica, lo que nos van a mostrar el desarrollo que hicieron, una herramienta que permite, digamos, trasladar los metadatos de un sistema al otro. Van a mostrar varios casos, pero fundamentalmente lo que me parece interesante es trasladar desde Cigeva al repositorio, algo que todos estamos necesitando, bueno, las personas que trabajamos en los repositorios. Así que, les voy a presentar, a ver si está Ale Nardi. Bueno, por ahora no me he escrito, pero si quieren, arrancamos. Voy a presentar. El webinar se llama Recuperación, Visualización y Persistencia de Objetos Digitales Mirados a Repositorios Institucionales. Hay herramientas para la migración. Y va a estar a cargo de Alexis Febre, Lucrecia García. Por favor, cada uno cuente más o menos qué hace en la Oficina de Conocimiento Abierto. Paola Morán, Mario Pizzi y también la coordinadora Alejandra Nardi, que está, o entró o va a entrar en un minutito. Así que, bueno, les agradezco la predisposición y la generosidad de poder mostrarnos la cocina de lo que hacen todos los días en su repositorio. Es muy interesante y que nos salva de volver a reinventar la rueda. Para que ustedes vean que tienen, en el campus, tienen el manual que ellos nos mandaron y otra bibliografía. Antes de intervenir en los foros, que tienen que hacerlo esta semana, les pido por favor que lean lo que está ahí, la bibliografía, las presentaciones. Y también que traten de relacionarlo con las materias anteriores que han visto en la especialización. Porque, bueno, no es simplemente digo algo en el foro, sino que tenga algún, digamos, tipo de análisis. Así que, bueno, eso es para comentarles. Todavía no he visto porque justo hubo un problema de electricidad acá en mi casa hoy a la mañana. Pero vi que algunas personas ya empezaron a participar en el foro. Bueno, bienvenidos. Y les dejo la palabra. Yo me cierro mi cámara y mi micrófono. Bueno, muchas gracias, Paola, de parte de todo el equipo que formamos la oficina. Queremos agradecerte tanto a vos como a la Universidad de Rosario. Y, bueno, y a la Universidad de La Plata por esta enorme oportunidad de compartir con ustedes. Lo que hacemos, de poder compartir trabajos, experiencias y herramientas. Bueno, en mi caso, yo soy Lucrecia García. Mi función dentro de la oficina es ser la coordinadora del repositorio digital de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, me acompañan en el equipo. Bueno, al último tenemos una diapositiva, está todo el equipo. Pero, bueno, en el día de hoy vamos a estar todos juntos con mis compañeros Alexi Febre, Mario Pisi y Paola Murat. Que no sé si se quieren presentar y contar qué hacen en la oficina ahora o cuando vayan hablando, como quieran, chicos. Bueno, como quieran, Lucrecia, si querés lo hago ahora. Yo soy Alexi Febre, soy el encargo informático de la oficina de conocimiento abierto. Y también trabajo en la Pro Secretaría de Informática de la Universidad Nacional de Córdoba. Y, digamos, mis tareas están centralizadas en la parte técnica de los repositorios, especialmente en lo que es Dispace. Y después otras funciones, como, bueno, por ejemplo, esta de la creación de esta herramienta y otras herramientas con, digamos, similitudes, digamos, para hacer migraciones, etc. No sé, Mario, si te presentas vos ahora. Bueno, mi nombre es Mario Pisi, yo soy técnico en comunicación social. Hace tres años que estoy en la OCA. Antes trabajaba en un programa de educación a distancia que tenía la Secretaría de Asuntos Académicos. Estoy muy involucrado con Moodle desde hace diez años, o once, o un poquito más quizás. Y desde entonces quedé involucrado con el tema del acceso abierto porque he visto puntualmente en esta plataforma los beneficios que reporta para las universidades y que se vio cabalmente incrementado el año pasado con el tema de la pandemia. O sea, todo el mundo cuando tuvo que ir a lo virtual fue por Moodle y la razón de ir por Moodle es porque es un software que se distribuye de manera, como un software libre, digamos, y permite la utilización sin el pago de regalías, que es en definitiva por lo que todos estamos trabajando aquí. Y bueno, mis tareas tienen que ver, han tenido que ver un poco con la comunicación y ahora con las colecciones especiales como en el herbario. Y bueno, hemos empezado con lo que fue datos primarios de investigación, siempre negociando en cada caso porque cada set de datos es una nueva historia y hay que involucrarse con la disciplina para ver de qué manera resolverlo, perdón, favorablemente. Pau. Bien, gracias. Sí, yo trabajo en conjunto con Lucrecia. Trabajamos supervisando todo lo que es RDU, todo lo que se sube, se revisa diariamente. Y bueno, coordinamos y capacitamos a los nodos y cualquier duda que tengan en su trabajo se declara día a día. Así que estamos bastante bien coordinados trabajando en equipo. Así que bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Estás muy útil, Lucre. Gracias. Tanto vos como yo nos olvidamos de decir que, bueno, somos bibliotecarias las dos. Ella trabaja en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas, además de la Oficina de Conocimiento Abierto y bueno, y yo en la Biblioteca de la Facultad de Odontología. Bueno, antes de empezar, sí queríamos comentar, pero también dar un contexto, ¿no? A esta presentación o esta presentación. A mí me gusta el hecho de pensarlo como que de compartir, ¿no? Como dije al comienzo, compartir experiencias, compartir herramientas. Me gusta mucho esta idea de la interacción entre distintas unidades académicas. Por eso al comienzo le agradecía a Paola Bonchoban y a la Universidad de Rosario, a la Universidad de La Plata, porque son quienes generan estos encuentros. Bueno, para que estemos en contexto, les quería comentar que, bueno, en mayo de 2019, por cuestiones políticas e institucionales dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, y esas cuestiones políticas llevan a que tanto la Secretaría de Ciencia y Tecnología de toda la UNC, junto con la Oficina de Conocimiento Abierto, que a partir de ahora va a ser la OCA, cuando digamos OCA nos estamos refiriendo a la Oficina de Conocimiento Abierto, se decide crear Memoria CIGEVA. Memoria CIGEVA es todo un desafío porque la función que tiene es reflejar toda la producción académica de la UNC. Cuando hablamos de toda la producción académica, entiéndase, todo lo que los investigadores producen está en Memoria CIGEVA. Así es como el espejo de la producción académica de toda la UNC. ¿Cuál era el desafío? Que nosotros queríamos y necesitábamos reflejar toda esa información, pero no contábamos con las herramientas. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cuál era la forma de reflejarlo? A través del repositorio digital universitario. Pero en el medio teníamos ese bache de decir, bueno, necesitamos esta información que está contenida en Memoria CIGEVA y que refleja toda la producción académica de la UNC, trasladarla o migrarla, es otro término que van a escuchar, que usamos mucho, al repositorio digital de la universidad. Y ahí en el medio no teníamos nada. Teníamos clarísimo qué queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que Alexis trabaja en nuestra oficina, se presentó, es informático. Bueno, dentro de la informática de ese mundo enorme que es la informática, estudió mucho y tuvo la capacidad, la verdad que nosotros como equipo estamos súper orgullosos de él, porque él es el que logra crear MAT, que es la herramienta que él absolutamente bien la va a describir y la va a presentar. MAT, además, se aprueba por el Consejo Superior de la Universidad. También es de código abierto, o sea, que está a disposición de cualquier persona que lo solicite, no tiene más que mandarle un correo electrónico a Alejandra. O sea, no solo crea una herramienta, sino que crea una herramienta que refleja lo que es el acceso abierto. Es decir, crea una herramienta Alexis, pero que está disponible para cualquier institución que lo solicite. Y bueno, entonces, esta herramienta que fue, a ver, en recontra resumidas palabras, que Alexis lo va a decir más en extenso, que nos permitió esta herramienta MAT, lo que nos permitió fue cubrir ese bache. Es decir, nos permitió cosechar toda esa información que tenía en memoria CIGEVA de toda la Universidad Nacional de Córdoba, de todas sus facultades, todos sus posgrados, carreras de especialización, toda esa información que tenía en memoria CIGEVA, MAT hizo posible, es decir, la herramienta que creó Alexis, hizo posible que pudiéramos migrarlo al RDU y así todo, migrarlo con el cuidado para que solamente determinadas personas que están repartidas en las bibliotecas de las universidades, que ya les va a contar Paula también, solamente esas personas pudieran verlo migrado hasta tanto esa información estuviera a punto, curada o se lo hubieran requerido lo suficiente como para que estuviera a la vista de todos. Bueno, esto es una presentación y un gran resumen de lo que vamos a hablar los cuatro, tanto Alexis, Mario como Pau. Así que, bueno, ahora los dejo con Alexis, que, bueno, él muchísimo mejor y de manera más exhaustiva va a explicar acerca de MAT, que es nuestro gran orgullo. Bueno, para los que no conocen el nombre MAT, digamos, es un nombre que luego, digamos, lo creamos con Alejandra, que es Migración de Metadatos y Archivos Digitales, como se dice en la presentación, y puedo decir que es una herramienta de tipo ETL. Si alguna vez escucharon el término ETL, que es extracción, transformación y carga. O sea, existen diferentes herramientas que hacen ese proceso de extracción, digamos, de datos de una fuente, lo transforman de una manera adecuada y después se carga, digamos, en otro sistema. En este caso, el desarrollo de esta herramienta fue justamente para extraer los datos de memoria CIGEVA, que correscan una convocatoria, y transformarlos en un formato particular que DSpace necesita para poder importar. Ahí en el esquema, como se muestra en la siguiente. Buen pie. Bien. Utiliza una API. Lo que hace la API, digamos, es hacer una pequeña conexión a la base de datos, digamos, como parece, bueno, tengo la información, y además hace de que no se dupliquen los registros, porque es un problema con el tema de las memorias, que a veces por una cuestión de unificación quedan archivos duplicados, y entonces la idea era que esos archivos no fueran duplicados hacia el repositorio. Entonces, esa API soluciona ese problema. El resto de los procesos los realiza MAD, digamos, crea un conjunto de archivos que son los necesarios para que luego DSpace, en este caso el que usamos nosotros, los pueda importar. Y para hacerle siguiente, Julio, bien. Acá lo que queremos ver con herramienta es cómo haces corresponder, digamos, lo que tenés en el modelo CIGEBA y después que se vean reflejados en el repositorio. O tenés que tener conocimiento de qué registros o qué tipo de registros necesitas que sean publicados en el repositorio. En nuestro caso, dijimos, bueno, necesitamos lo que son artículos científicos, capítulos, libros, congresos, libros y tesis. Eso es lo que vamos a ver reflejado en el repositorio. En la siguiente pantalla muestra que una pequeña ventanita de lo que se ve en Memoria CIGEBA, de, por ejemplo, de ontología del año 2013. Nosotros queremos, por ejemplo, queremos hacer corresponder que los artículos científicos de ontología se vean reflejados en la Facultad de Ontología. Para ello, necesitamos que en el repositorio exista una colección, no importa el nombre, sino lo que importa es a dónde lo queremos llevar. Y se puede llevar el mismo nombre o puede llevar otro. Lo que importa es el contenido de la colección. En la siguiente pantalla, que esto es lo que más importa y seguramente muchos no entiendan, porque en un proceso de migración generalmente se hace desde el lado del servidor. En principio son tareas automatizadas, es decir, que uno crea una especie de cron, que es un comando donde le indicás cuándo querés que corra, qué comandos se deben ejecutar, cuántas veces al día, comer, etc. En este caso, nosotros lo que hicimos, como era algo muy específico, decimos, yo necesito algo muy específico, lo primero que hicimos fue hacerlo manual. En este comando que se ve acá, hay que conocer tres argumentos que son importantes que se obtienen de memoria CIGEDA, que es la unidad académica, la fecha de la cual yo quiero migrar, porque en distintas convocatorias, nosotros tenemos tal 2019, 2013 o 2019, si no me equivoco, y el tipo de material que queremos migrar. Ese comando, cuando se ejecuta, genera un conjunto de carpetas, que está en la siguiente pantalla, tiene un conjunto de carpetas que están bien definidas, por unidad académica, por fecha y por tipo. Y ahí lo que hay que hacer después es pasarlo a un archivo de tipo zip, o sea, comprimirlo, porque Dispay requiere para hacer la importación que ese conjunto de archivos estén zipiados, por decir, en mal modo, ¿no? Ahora bien, yo teniendo ese archivo ya en punto zip, digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago, digamos, para que el Dispays lo pueda importar? Existen dos formas. Generalmente se llama importación por lote, si alguien lo conoce, en Dispays hay una opción que se llama importación por lote. En la siguiente pantalla va a mostrar la forma directa, que es estando dentro del repositorio, o sea, en el Dispays, siendo administrador de la colección, yo necesito buscar la opción importación por lotes. Básicamente elijo el archivo que yo creé recién con el zip y lo tengo que enviar a la colección que creé justamente para esa migración. ¿Qué sucede en este paso de migración directa? No, no respeta el flujo de trabajo de curación, es decir, yo envío la migración, o sea, envío ese conjunto de registros y nada, no se puede corregir, no, digamos, se publica directamente sobre el repositorio, queda visible y, digamos, estaría mal porque no sabemos bien los datos que traemos de memoria SIGEVA. A ver, se puede traer datos basura, por ejemplo. Entonces, existe la otra forma, que esta es también por línea de comando, desde el servidor en el que sigue, Mario. Ahí está. No, ese es el de directo, perdón. No, sin curar, perdón. Ahí está. Esta es la mejor forma, digamos, donde yo le digo a 10p que me mande a la colección, en este caso, vamos a poner la 4867, un archivo de tipo zip, y la W que se ve ahí, menos W, significa que existe un flujo de trabajo en la colección de estilo. Con eso, con ese comando, me aseguro de que todo lo que yo migré va a pasar primero por un curador. Es decir, que en la colección yo tengo que definir un curador y ese curador va a recibir todos los registros y va a poder hacer las tareas que correspondan para luego ser publicado. Voy a pasar a la siguiente pantalla. Y acá lo que tengo que hacer, este es, digamos, lo primero que tengo que hacer antes de recibir toda esa información. Estás en la colección, vas a editar la colección y vas a buscar una opción donde dice etapa de aceptar, rechazar, editar metadatos. Ahí le tengo que definir quién va a ser la persona encargada de hacer la curatoria de datos. Si pasamos a la siguiente pantalla, vamos a ver que la persona que recibió ese conjunto de registros va a tener como tareas pendientes, tareas en cola. Ahí a partir de ese momento, la parte mía, digamos, la parte de migración ya queda fuera de esto y todo lo que sigue después es parte del trabajo de los curadores. No sé si en la siguiente está un ejemplo. No me acuerdo. Acá está. Sí. Cuando uno asume la tarea, digamos, la que tiene en cola, va a tener diferentes acciones. El curador puede aprobar el ítem siempre y cuando lo que yo migré está correctamente y todos los metadatos están completos. Puede rechazar el ítem. En ese caso, cuando rechace el ítem, me va a llegar a mí, que en este caso aquí fue el que migré los registros. Y yo tengo que decidir qué hago. Posiblemente tengan que rechazar. Y la parte que más importa es la edición de metadatos. ¿Por qué? Porque ahí entras en un flujo de trabajo en el cual uno completa el ítem y verifica si todo lo que yo he traído desde Memorias y Geva está correcto. Incluso puede completar y puede agregar otros metadatos si es necesario. Si me permitís agregar, en este caso, cuando uno le da a editar metadatos, lo que ocurre es que volvemos al formulario inicial de carga del ítem, como si lo estuviéramos cargando desde cero y vamos a ir revisando cada una de las opciones que haya ahí. Exacto. ¿Paso lo siguiente? Sí. Si querés, yo no sé si hay tiempo, yo podría mostrar una pequeña migración que la tengo acá. Así yo después lo retomo. Al final vamos a hacer una suerte de resumen de todo lo que venimos trabajando acá y vamos a dejar el lugar a las preguntas. Sí. Tienes que compartirte la pantalla, Alexis, y así vamos viendo. Sí, tenemos un segundo que entra el servidor. Ok. Ahora, con el tema de la pandemia, sabrán que se complica el tema de los accesos a las redes de las universidades y hay que hacer algunas cosas. Bueno, se nos desapareció Alexis. Supongo que ya volverá en cualquier momento. Entonces, es un poco complicado. Hay que conectarse a través de una red privada, digamos, para que nos permita trabajar dentro de las redes de los servicios de la universidad. Sí, así es. Lo que quería explicar también es que no solamente esta herramienta fue hecha para memoria SIG, sino que también hice una pequeña adaptación para los herbarios, que eso después, bueno, es más, la migración que voy a hacer ahora es del herbario. Digamos, la funcionalidad es la misma, o sea, extrae metadatos, los transforma en carpetas, hace un SIG y los manda al repositorio. Vamos a compartir pantalla. Tiene que tomar el rol, ¿no? Sí, tiene que tomar el rol. Bueno, un segundo. Quiero saber si ahí ven algo. Ahí está cargando, Alexis. Sí. Bueno, yo tengo acá en el servidor del repositorio. Ale, si podés, no sé, si depende de vos agrandar la pantalla o algo, porque se ve muy, muy chiquitito. Cada uno de nosotros podemos agrandar la pantalla. El costado tienen como unas flechitas. Ahí lo podemos hacer. Que se expande. Ahí alcanzan a ver el comando. Sí. Bueno, acá le digo que importe. Obviamente yo, poco de docente, pero no todo mando yo. Este es, este menos S, esta opción menos S, me está indicando a dónde lo voy a mandar. Este es el handle, digamos, del repositorio. Y este es el handle particular de la colección. El menos S es la fuente, digamos, de dónde voy a obtener esos datos. Y el menos Z es que es un archivo de tipo SIP. Y este, este es importante también. Lo que se llama el menos M, que es el map file, digamos, es un, te permite que si vos llegas, en algún momento estás migrando y se cae la conexión y vuelvas a repetir, te diga, no, ya existe lo que hiciste anteriormente. O sea, te evita la duplicación. Eso también es muy bueno. Bueno, técnicamente, si mandamos, vamos a ver qué pasa. ¿Ahí está ignorando la opción máxima de archivo 512? No, no. Ahí está extrayendo todo lo que yo SIP. Ok. Y ahí sí, ustedes se van fijando todo lo que dice 64. 64, por ejemplo, cord0001431.tif. Ese es una imagen del herbario de cada uno de los tipos que vamos a importar en el repositorio. Son imágenes de unos 190 o 200 megas de alta definición. Entonces, también entra en juego la capacidad máxima luego de almacenamiento, porque ahora nosotros estamos trabajando unos 4 terabytes de información, entonces, como... Y es un herbario, y hay varios en la universidad. Entonces, es un tema a tener en cuenta. Ahí lo está agregando. Ahí está la colección que se ve, Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Y estamos viendo los detalles, acá que están separados por dos barritas verticales, que son los metadatos y distintos ítems, digamos, distintos metadatos dentro del mismo ítem, perdón. Y además, contarles lo que ocurre en este caso, Alexi, porque nosotros estamos trabajando a partir de un archivo que contiene muchísimos metadatos, y nosotros tomamos algunos de esos metadatos, pero el resto, que no le interesa tanto a nuestro repositorio, porque, digamos, esto del herbario ha sido como una negociación de cuáles son los archivos más importantes dentro de la tradición, que se trabajan más con Darwin Core, y nosotros en el repositorio trabajamos más con Dublin Core. Pero igual se han agregado algunos metadatos, y lo importante, no sé si se lo puede explicar vos, cómo se genera un PDF con los metadatos que no tomamos, que no mostramos específicamente. Es decir, no se pierden los metadatos, sino que los metadatos que no tomamos pasan a un archivo PDF que queda asociado en el mismo ítem. Entonces, no le van a poder profundizar. Sí. Claro. En el mismo, en la misma herramienta, digamos, yo le mando un comando que me tome todos esos metadatos que no quiero que se vean, digamos, en la pantalla principal, digamos, en la vista del ítem, quiero que estén guardados en un PDF. Así que está todo contemplado eso. Y, bueno, no sé si querés probar Mario ahora, ya que está, o lo voy a dejar para el último. Después les muestro, vamos a acordarnos de este CORD 1440, para después buscarlo. Yo lo que les quería mostrar acá, bueno, esto ya salgo del servidor. Les quería mostrar cómo es, digamos, la estructura de los archivos. Vamos a ver si un montón de restos, vamos a ver un ejemplo. Me encanta, el proceso en vivo y en directo. No, padre, que no fue muy bueno esto para. Elimus. Es que tengo que acordar. Bueno, acá tengo, a ver si alcanzo a una vez, vamos a ver grande. Digamos, esta es la estructura de cada, me parece como cada ítem. Que esto es, se encuentra, digamos, en el manual de Dispatch, que cómo debería estar estructurado un ítem para que sea importado por lotes. Yo lo quería decir que existen muchas herramientas por lo siguiente. Las herramientas que yo conozco se basan en planillas de cálculo tipo CSV. Pero tiene cierta limitación que vos, para poder cargar un número, digamos, de registro, no podés pasarte de los 20. O sea que es como que tenés que estar creando planillas de a 20. Con el MAD, yo puedo hacer de forma ilimitada. O sea, no tengo limitación por línea, como más, no hay limitación. Lo ideal sería que en esas migraciones tampoco tengan números muy grandes de registro. Por ejemplo, el Lerbario, el Lerbario como tiene imágenes de 200 megas, imagínate que se tiene que mandar 10. Ya es un giga. Entonces, depende también si, dónde tiene la fuente. Porque si yo, por ejemplo, lo tengo en un disco extra en este momento, que tú me conectas al servidor, mandalo, lo registro y después importarlo. Eso lleva un tiempo. Pero yo lo que quería mostrar acá es que el PDF, que es el que decimos con Mario, es, están contemplados todos los metadatos que yo no quiero que se encuentren en la vista principal. Aparte, es un conjunto de metadatos que, digamos, no son Dublin Core, se llaman Darwin Core. Pero se pueden convivir en el repositorio. Pueden convivir en el repositorio y acá, digamos, el Dublin Core por un lado y el Darwin Core por otro. No, no pasa nada. Sí, lo que ocurre es que como tenemos las directrices, digamos, tenemos que realizar nuestro trabajo con arreglo a ello. Que por ahí puede costar trabajo por parte de los investigadores, o de los curadores, o de los tenedores de estas colecciones. Este hecho que, digamos, nosotros nos encontramos con, en un ecosistema en donde para asegurar la interoperatibilidad tenemos que negociar ciertas cosas. No es negociable la pérdida de información, pero sí cómo la vamos a mostrar a esa información. Nosotros estamos obligados a mostrarla de determinada manera por las directrices. Entonces, todo lo demás, que es específicamente de la competencia botánica, queda comprendido dentro de ese PDF para quien quiera profundizar. Además, bueno, voy adelantando una cosita que es, nosotros estuvimos básicamente casi seis meses, un año, reuniéndonos con la gente del herbario para poder ir coordinando. Ellos lo que necesitaban era el alojamiento de sus imágenes. Porque todo lo que son metadatos, ellos ya lo tienen en el portal GBIF, que es el portal por excelencia de los datos biológicos, digamos, en el mundo. Pero ellos, después les cuento los pormenores, pero ellos ya habían cargado una vez todas las imágenes, las tuvieron gratis unos años, hasta que le dijeron, bueno, a partir de ahora, si quieren las imágenes, tienen que pagar GSTORE. Y como no pagaron, bueno, se quedó GSTORE con las imágenes y ellos con lo que habían escaneado, digamos, que ahora nosotros les facilitamos que tengan una imagen, un ítem permanente, un lugar unívoco donde encontrarlo, persistente y preservable en el tiempo, que es algo que estas cuestiones privadas nunca nos van a poder asegurar. Por más que cualquier cosa que sea gratis hoy, cuando ya tengamos demasiado y dependamos demasiado de ello, el día de mañana nos aumentan la cuota. Eso siempre pasa. Y otra cosa importante también con respecto a estas migraciones es que al tener, digamos, una fuente distinta a lo que maneja los repositorios de DSpace, es necesario, digamos, hacer un estudio profundo de cómo hacer corresponder ciertos metadatos que no se entablan, digamos, en el esquema de Dublin Core. Nosotros en principio hicimos una, digamos, también una información y, digamos, bueno, tratamos de que los metadatos que no conocíamos, que no teníamos cómo, digamos, almacenar, bueno, dijimos, hagamos nuevos metadatos y eso hay que hacerlo y hay que agregarselo en el mismo repositorio. Porque si no, después puede suceder que en el proceso de migración dé errores y no terminen no migrando nada. Eso es muy importante. Eso es algo que entendimos, por ejemplo, los chicos del Jardín Botánico, del Museo Botánico, nos explicaban que dentro de la disciplina el colector y el catalogador son muy importantes, digamos. Nosotros los pusimos como autores que no condice exactamente con lo que significa en Botánico un colector y un catalogador. Entonces, o sea, uno es el que identifica y el otro es el que colecta y va realizando el herbario. Pero Alexis lo agregó a esos metadatos al final, en el Darwin Core, con Darwin Core, con un catalogador y un colector. Pero además ellos figuran como autores, de manera de que sea consistente con las directrices del SNRD. Exacto. Es como que estamos negociando todo el tiempo con un conjunto de temas. Acá preguntaban si es de un paper o un conjunto de datos. En realidad hay un archivo muy grande que, no me acuerdo cómo era que se llamaba Alexis, el que utilizaban para el tipo Excel, que es más completo. ¿Te acordás? No. Para Darwin Core, ¿puedes decir esquema de metadatos? No, como el Excel gigantesco donde tienen todos los metadatos ellos. No, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco me acuerdo. Pero es como un Excel gigante en donde una de las columnas es el CORD. El CORD es como el catalog number, nosotros lo traducimos, que es cuando uno va a un herbario y dice, quiero ver el espécimen CORD, que es el nombre normalizado del herbario, el CORD 00142. Entonces, es unívoco ir a ese archivo que tendrá un nombre científico medio raro. Entonces, ellos por un lado tienen todos estos esquemas ordenados en unas planillas especiales, y por el otro lado, todas las imágenes. Y eso es lo que va solucionando Alexia en el proceso de migración, digamos. Todo lo que tuvo que acordar antes, digamos, para establecer los parámetros, la parametrización para que eso ocurra. Ale, otra pregunta que hacen es si Geva y Dispace están en el mismo servidor. No. No, no. Son dos servidores distintos. Por eso la idea es siempre manejarse con una API para poder establecer las conexiones. La API lo que hace es encapsular eso que nos explicaba Alexia, porque por ahí lo voy diciendo con mis palabras. La API lo que hace es asegurar un entorno de privacidad y de seguridad, básicamente para que uno al tocar una base de datos no eche moco. Porque imagínense que estamos tomando cosas de la base de datos de la memoria. No, la idea es esa, que estén separados y, bueno, que la API se encargue de hacer esa conexión, digamos, y devuelve la información que no hace falta. Después hay que ver cómo, es como digo, o sea, cómo haces vos de aquella información que vos no tenés contemplado en el Dispace, cómo la haces corresponder. Bueno, eso hay que hacerlo, digamos, estudiando bien, qué es el tema de datos, cómo se hay que agregar nuevos, si se puede usar los mismos o reutilizar los mismos o extenderlos. Eso es trabajo. Bueno, si les parece, va, no sé, les de qué hago más, si no seguimos. No, no, yo creo que después estaría bueno que, bueno, Mario después al final o a quien le toque, que muestre la bandeja de entrada de lo que le llegó recién. Los envíos. Perfecto. Exactamente. Sí, sí, lo vamos a ver. Pau, no sé si querés retomar. Mario, pásate una diapositiva y vos, Pau, si querés comentar más un poco. Vale, dale, vamos a ir conectando cada proceso de esta actividad. La boca funciona con nodos. La boca nos refería a la oficina de conocimiento abierta. Cuando decimos... Antes de que el 9 de Pau, hay una pregunta que tiene que ver con el Dispace, que tiene que ver con la... Si puede ser cualquier versión de Dispace o tiene que ser una en particular. No, 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 no. Porque, digamos, en términos informáticos no es un programa muy específico. Es un script, digamos. Son una serie de archivos, digamos, y no tiene requerimientos específicos de versiones Dispace. Incluso, si hay otros sistemas similares, yo creo que ePrint, por ejemplo, creo que usa Darwin Core, habría que ver si el procedimiento de importación es el mismo. O sea, si hay... Tiene que tomar un conjunto de registro de .zip, por ejemplo. Y habría que ver qué estructura de archivos también toma. Pero, digamos, el MAD lo que hace es... Yo te creo la carpeta. Lo hablo así de esa forma. Te creo la carpeta con estos documentos, estos metadatos, esta tabla de contenido, y después que el repositorio se haga cargo, digamos, de cómo incluirlos. O sea, que Ale, en concreto la pregunta es si se puede usar una versión previa de Dispace o una versión actual. Puede funcionar en cualquiera de los dos. Sí, sí, no, no hay problema. No, no lo he probado en otras versiones, pero no te pides esos requerimientos. Acá lo que importa es que interprete, digamos, los comandos e interprete la información que le estás creando. Hay varias otras preguntas relacionadas, pero si quieren las dejamos para el final y le damos tiempo a las chicas a que cuenten su parte, porque si no capaz que nos extendemos mucho en este aspecto. Después volvemos a las preguntas escritas. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, lo retomamos. Estábamos diciendo que las bibliotecas de cada una de las unidades académicas o las facultades son agentes promotores del acceso abierto en la Universidad Nacional de Córdoba, coordinadas, por supuesto, por la Oficina de Conocimiento Abierto, y bueno, cada una de ellas es un nodo representativo en la comunidad en la cual pertenece. Y bueno, la responsabilidad que ellas tienen como nodo es difundir y brindar asesoramiento a los autores para gestionar, promocionar y posicionar sus producciones en acceso abierto. Si vemos en la siguiente... Uy, perdón, estaba contestando. ...imagen. No hay problema. Acá vamos a ver un poco el perfil que tienen los nodos, ¿no? Ellos cuentan con un agente promotor que contribuye al cumplimiento de la ley 26.899, que es la ley de la creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, y participan en reuniones con las autoridades, a la de su facultad, a fin de llevar un plan de acción para justamente fortalecer esta cultura del acceso abierto a toda su comunidad. Y de esta manera capacitarlos a ello en cuanto al derecho de autor, licencias y todo lo que ello compete. También cuentan con un técnico responsable, que la función prácticamente, como lo dice la palabra, un técnico profesional, que tiene un objetivo bastante claro y muy importante, ¿no? Que es depositar en el repositorio digital universitario la producción científico-tecnológica y artística. Esto también se tiene en cuenta lo que se menciona, la descripción de todos los objetos digitales mediante el uso de metadatos estandarizados, y aquí entrarán en juego nuestras directrices. La aplicación de las licencias Creative Commons, que es fundamental, y registrar toda la producción de su unidad académica, que lo vamos a ver después, libros, artículos, tesis, posgrado, todo lo que tenga que ver con la producción de su unidad académica. Y también la tarea de unificar y curar cada registro de memoria CIGEVA. En la pantalla que sigue vamos a ver realmente cómo fue la implementación de esta memoria CIGEVA. ¿Qué les contamos, Lucre? Más o menos cómo fue los pasos que regaló. Sí, ningún problema. Bueno, como les comenté al principio, ¿se acuerdan cuando hicimos esa breve introducción? Bueno, en mayo de 2019 surge esta necesidad, digamos, de tener que generar una herramienta para poder reflejar lo que estaba depositado, por decirlo de alguna manera, o resguardado en memoria CIGEVA, y que pudiera estar visible en RDU. Entonces, a partir de ahí empezamos a capacitarnos en la oficina y a trabajar, que tenemos la suerte de poder tener un feedback, un ida y vuelta muy bueno y muy interesante con la gente de la prosecretaria informática de la universidad. Entonces, empezamos a trabajar, a informarnos y a formarnos de qué podíamos hacer. Para después, una vez que mientras tanto, en ese intermedio Alexis va creando math, nosotros poder capacitar cómo íbamos a trabajar con lo que yo les dije, se acuerdan al principio, como un resumen de decir, bueno, iba a estar esa información ya migrada para un grupo de personas. Bueno, ese grupo de personas son bibliotecarios en su gran mayoría, el 87% de las personas que están en los nodos, es decir, en las bibliotecas de cada facultad, son bibliotecarios. Y son los responsables y son las personas que pueden ver esa información que Alexis migra, que no son todos los bibliotecas de biblioteca, son grupos de 2, 3, bueno, esa es persona el único, son las personas que primero han unificado en memoria CIGEVA, es decir, Alexis y Mario, son 2 investigadores que han subido un mismo trabajo, pero ¿con qué hayan subido con la diferencia? De que uno de ellos lo haya subido en CIGEVA con minúscula y otro lo haya subido con mayúscula, ese ya es un registro que hay que unificar dentro de CIGEVA. Entonces, ese trabajo de unificación, primero lo tuvimos que aprender nosotros para después explicarle a los nodos cómo se hacía, unificaron. Y una vez que Alexis les migra, después tuvimos que explicarles cómo hacer la curatoria. Es decir, ¿en qué consiste la curatoria? En ese registro que Alexis nos migra y que nosotros solamente lo hemos podido unificar, porque eso es muy importante tener en claro, que nosotros en el momento que entramos en memoria CIGEVA, solamente podemos trabajar con la información que está contenida ahí. No podemos agregar ni borrar ni nada. Caso concreto, por ejemplo, es el de los congresos, las jornadas, que en realidad el nombre preciso es comunicación de la ciencia y la técnica, que puede ser publicado o no. En ese caso, por ejemplo, si los investigadores no completaron la ciudad del evento, directamente no nos permiten la unificación. No podemos agregarle a decir, ah, pero yo sé o puedo averiguar por qué este congreso se hizo en tal lado. No importa. ¿Cuándo sí me va a servir esa información? En este caso, el ejemplo del congreso. ¿Cuándo sí me va a servir saberla? Cuando tenga que completar o enriquecer el registro en el RDU, que va a ser el registro de CIGEVA, que Alexis migró a través de MAP. Así que, bueno, eso sería en palabras lo que representa este gráfico. Gracias, Paola. Perfecto, bueno. Gracias, Abolucrea. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es una imagen de los apartados. Los apartados con los cuales trabajamos en Memoria CIGEVA, que son artículos, parte de libros, libros, trabajos en eventos, ciencia y tecnología publicados, tesis. Y bien, cada uno de estos apartados están allí, cuentan con los trabajos subidos, que igual tenemos que unificar, cuando decimos trabajos, vale aclarar, ¿no? Trabajos en eventos, nos estamos refiriendo a tantos jornadas como congresos, simposios. Y la cual es un detalle allí, que dice solamente unificar solo si dispone de texto completo. Porque suele ocurrir que nos encontramos con trabajos que están todos muy completos, muy cargos en los campos, pero no tienen el archivo, no cuentan con el PDF. O a veces si cargan un archivo, no es en PDF en formato Word. Entonces, tenemos que por ahí tratar de buscar de los que están repetidos, saber cuál es el que mejor está, el más completo, y tratar de quedarnos con, obviamente, el que está más enriquecido. Sí, una cosa que pasa con Cigeva, perdón, es que no hace una validación de datos, por ejemplo. Entonces, después, cuando van a la unificación, te podés encontrar con muchas cosas. Sí, nos ha pasado encontrar archivos subidos que no tienen nada que ver con el trabajo científico, propiamente dicho. Así que, sí, sí. Pero, bueno, eso se hace con cada uno de esos ítems resaltados allí. Como ustedes podrán observar, hay un número en una de las columnas allí que dice totales. Bueno, son la cantidad de ítems que hay que, uno por uno, abrirlos y revisarlos. Y, bueno, eso es la tarea que hace cada una de las bibliotecas o los nodos. Bien artesanal. Bien, sí. Y, bueno, de este modo, imagínense la cantidad de consultas, casos particulares que uno recibe en la oficina para evacuar dudas y, bueno, obviamente, poder ayudar. Así que es así el tema de la unificación. Perdón, Pavo, porque agrego que, además, este trabajo, los bibliotecarios en las bibliotecas lo hacen sumado, digamos, a otro montón de actividades que tienen, ya sea atención pública, los procesos técnicos, o sea, lo toman con tal responsabilidad el trabajo que es un trabajo más que es parte de la biblioteca. Entonces, lleva su tiempo, hay que tratar de estar lo más concentrado posible, pero, de todas maneras, lo hacen perfectamente. Tal cual, tal cual. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, allí entraría en esto de que uno decide con qué nos quedamos, con qué ítem, bueno, acá entra la curatoria de datos, que básicamente es un control bibliográfico de cada uno de los campos. Suele ocurrir que si el conocimiento es muy específico, la disciplina es muy puntual, hay que agregar nuevos campos, que es lo que comentaba en el ejemplo de la radio, que más adelante lo va a ampliar Mario. Se pone especial énfasis en las políticas editoriales de las revistas del circuito comercial para no incurrir en esto de los problemas legales. Se hace un control de las filiaciones de cada uno de los autores en cuanto a su dependencia. Muchos tienen la obligación de registrar, tanto los estudiantes, investigadores, becarios, mencionar la dependencia institucional. Desde lo más grande, eso de lo general, o de la jerarquía más alta, para abajo. Es decir, lado se pone autor, apellido como nombre, punto, Universidad Nacional de Córdoba, punto, punto, la facultad, la que fuere, punto, y si hubiera otro departamento o cátedra que hay que registrar, se debe registrar, punto y coma, Argentina. Puede ocurrir que el autor tenga doble dependencia o más, y bueno, en instancias separadas, se va a agregar o especificar todas las dependencias a las cuales está vinculado el autor. Bueno, y en caso de algún que falte alguno de estos datos importantes, nos comunicamos con el autor para, obviamente, dejar en bien cargado este registro. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de paso a paso que algo anticipó Alexis. Lupe, ¿querés contarnos más o menos cómo esto que... Sí, les iba a preguntar si quieren que lo veamos en directo. Yo ahora ya quiero hacer como Alexis, yo creo que no va a estar en directo. No sé si más... Daría buenísimo. No, teníamos en diapositiva porque vieron que puede fallar la tecnología, la luz, el Wi-Fi. Si quieren, les podemos mostrar directamente desde la RDU cómo vemos, digamos, cómo vemos en crudo la migración que nos hace Alexis y las distintas alternativas, si asumo la tarea, si no, si rechazo el ítem, si lo acepto. Así que... Sí, sí, muéstrenlo. Sí, bueno, lo intentamos. Ahí vamos. A ver. No te entes a EPEC. No, ya dos veces me hizo la broma hoy. A ver, ahora me hice presentador. Ahí ven el repositorio o no? Tienes que hacer clic en presentar primero. Toma el rol de presentador en el más. Eso lo hice. Y ahora comparto mi pantalla. École. Y ahí ven el RDU. Ahí está cargando. Sí, ya está. Perfecto. Bueno, cualquier cosa avísenme porque yo dejé de verlos. Bueno, va para todos. Vamos a ver ahora, entonces, lo que explicó Pau y estuvo explicando Alexis también, todo lo que tiene que ver con la migración. Bueno, yo bibliotecaria, ¿cómo recibo lo que Alexis me migra? Este es la pantalla principal de nuestro repositorio. Arriba a la derecha me tengo que loguear con el correo que tenga para ingresar. Es indistinto. Me logueo. Perfecto. Ahora les pido, presten atención a esta barra que está en la derecha. Voy a bajar despacito para que no pase muy rápido. Hasta la sección de mi cuenta, que tengo estas 3 opciones, voy a ir a envíos. Ahí, a ver, esto que yo estoy haciendo lo hace cualquier bibliotecario de la UNC porque todos los recibimos de la misma manera en el mismo repositorio. Bien, este envío o bandeja de entradas, lo veo solo yo. Tengo muchas cosas, pero en realidad a donde hay que bajar es a tareas en cola. Es decir, las cosas que tengo pendientes de hacer, las cosas que Alexis me migró, que pueden ver que son millones, porque se convierten en el mundo. Un hermano de la película, Alexis. Un amigo. Con Dios, estas migraciones, claro. Entonces, estas tareas en cola es todo lo que él me ha migrado y, bueno, yo decido si lo asumo o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, que esto es de ontología, guía de contenido, es decir, un material de cátedra de semiología, que está en espera de revisión, obviamente. Hago un clic en espera de revisión del editor. Me muestra, me muestra cómo se migró, ni bien ni mal. A lo mejor un poquito incompleto, pero bueno, así se migró. Perfecto. Entonces, bajo, 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 bajo. Y por ahora me da solamente dos opciones. ¿Qué es? Asumir la tarea, es decir, si quiero mejorar, enriquecer este registro o dejar la tarea. Por ejemplo, si tuviera la suerte que tengo un compañero, yo asumí la tarea y mi compañero me dice, no, pero falta el PDF y yo el profe de semi lo conozco, se lo voy a pedir. Entonces, dejo la tarea y la asume otro compañero de los que estamos autorizados a ver esto, ¿sí? En este caso, asumo la tarea. Me vuelve a mostrar lo mismo, pero ahora ya tengo más opciones. ¿Cuáles son? Si se hubiera migrado tan completo este ítem, que estuviera listo para pasarlo directamente y dejarlo visible en el repositorio, lo apruebo. Porque tiene todos los metadatos, todos, todos completos, bien cargados, se respetan las directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, las mayúsculas, las materias. Si está todo bien cargado, lo apruebo. Si, por ejemplo, rechazar un ítem. Lucre, lo que estaba viendo es que directamente lo que hace es trasladártelo al flujo de trabajo de DSpace, o sea, al que trae DSpace por defecto. O sea, por ejemplo, si yo tengo un investigador que está autorizado a subir y yo le pongo un proceso de revisión, es el mismo caso. Es como si alguien lo hubiera subido y pasa el proceso de revisión. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, está igual como lo decís. Después, por ejemplo, en el caso de rechazar el ítem puede ser, a ver, en el caso de rechazar el ítem puede ser, como les comentaba, lo de la jornada. No las puedo unificar si no se completó el lugar en el que se realiza la jornada. Entonces, se me va a migrar 2, 3, la cantidad de investigadores que hayan participado y que lo hacen cargo en su CIGEVA. Entonces, ¿para qué lo voy a tener tantas veces? Lo rechazo y me quedo con uno solo que sea el más completo. De todas maneras, si yo lo rechazo, se lo devuelve a Alexis, que es quien me lo migró. Entonces, eso también me da una tranquilidad. ¿Por qué? Porque si yo lo rechace equivocándome de decir, no, en realidad lo necesitaba, ¿qué hago? Le escribo un mail a Alexis o le mando un WhatsApp y le digo, mira, Alexis, rechace tal ítem, por favor, mándamelo. ¿Por qué digo tal ítem? Porque siempre tratamos de manejarnos por este número de ítem que es único para cada uno de los ítems. Porque si no, puede haber confusiones. Si yo le digo, no, mira, el ítem de esa aneta que está acá abajo y a lo mejor yo se lo mando con una T, él lo busca con dos. Entonces, siempre tratamos de manejarnos con el número de ítem para achicar el margen de error lo más posible. Perdón, no, en este caso, Alexis, cuando alguien te rechaza una tarea que vos le asumiste, ¿a vos el Dispaste te envía un correo electrónico? Sí, me llega el correo que tengo registrado. Porque además, Mario, se abre un recuero. Cuando vos lo rechazas, ¿qué te da la posibilidad, si querés, de explicar por qué rechazas ese ítem? Yo alguna vez he rechazado a alguno y he puesto, porque está duplicado y lo he rechazado. Sí, sí, y te llega, te llega, digamos, tu bandeja de entrada del Dispaste y también te llega tu correo electrónico. O sea, las dos formas también. Así es. Y, bueno, y después está. ¿Y cómo sabés que está duplicado? ¿Lo buscás primero en tu Dispaste? ¿Lo buscás en la cola? En aquella primera lista va a estar en las tareas de flujo de trabajo. Entonces, yo puedo saber que está duplicado así. Puedo saber porque antes de curarlo, puedo buscarlo en mis colecciones para ver si ya lo tengo. Son las distintas formas en las que podemos saber. O algunos nodos que han hecho, por ejemplo. A medida que han ido haciendo la unificación, es decir, que han ido trabajando en CIGEVA, cuando se les ha presentado que un ítem no lo han podido unificar, lo que han hecho, han establecido todos esos casos excepcionales o con alguna dificultad en un Excel. Entonces, trabajan con las dos cosas. Se fijan en el Excel, se fijan en CIGEVA y después lo mismo hacen con el repositorio. Entonces, esa es otra forma que tiene cada nodo también para saber si ya tiene un ítem. Y después, bueno, devolver a la cola por, me tengo que ir, se me hace la hora y ya me tengo que ir de la biblioteca y estoy re apurada. Lo devuelvo a la cola. Total, después puedo retomar esa tarea. No la va a asumir otra persona y puedo continuar curando o enriqueciendo ese registro. Y la opción que a nosotros más nos sirve o que más vamos a usar es la de editar los metadatos. Yo hago un clic en editar metadatos y acá se fijan que me ubica la información que yo tenía en los distintos campos, por decir de alguna manera, que tenemos para completar. Vamos al formulario de carga, ya precargado con todos los datos que vienen. Claro, pero así todo es un formulario de carga. Ya vamos a ver la diferencia. Es un formulario de carga distinto, es decir, que tiene menos pestañas que las que tiene un formulario de carga cuando nosotros cargamos un material desde cero. Pero de todos modos nos sirve para, aunque sea a grandes rasgos, completar estos errores. En nuestro caso, por ejemplo, los títulos de mayúscula sostenida no los trabajamos así. Solamente la inicial es con mayúscula y el resto del título es todo minúscula. También otra cosa que se ocupó Alexis de hacer es estas pequeñas ayudas abajo de cada campo por si hubiera algún tipo de duda o de confusión que a veces se genera con este campo, con otros títulos. A veces se genera la confusión si en otros títulos va un subtítulo o el mismo título, pero en otro idioma. Entonces, bueno, para eso hemos puesto en cada uno de los campos pequeñas ayudas que si alguno conoce el mark, el formato mark, es lo mismo. Vieron que uno en el signo de interrogación cliquea y te lleva a la página de la Library of Congress y te da un ejemplo. Bueno, esto, salvando las distancias, es una pequeña ayudita por si surgen dudas al momento de completar. Después, acá, por ejemplo, tenemos cargado Víctor Hugo Saneta y otros. Este trabajo de editar los metadatos, yo siempre lo digo y que es precioso, es un trabajo de referencia. Hay que observar y hay que investigar mucho, porque, por ejemplo, en este caso, Víctor Hugo Saneta está mal cargado porque, como dice acá, es aprecio y no, hombre, o sea, lo tengo que editar. Pero acá el desafío es saber quiénes son los otros. Entonces, me tengo que fijar si en el archivo que adjuntaron figuran los otros autores y si no voy a tener que investigar. Tengo que tratar de juntarme con ese manual de cátedra o juntarme con este investigador, mandarle un correo y preguntarle con quién más escribe ese manual de cátedra y así. Después, las materias, bueno, también acá habría que corregirlo, porque, bueno, cuando uno las va añadiendo, tal cual como establece acrylic space, no quedan así separadas por punto y coma, sino que quedan una arriba de la otra. El resumen, parecería que está bien, a simple vista. Las filiaciones no están hechas, o sea que tendría que hacer la filiación de Saneta, más los otros autores, si los averiguo. No, porque en este caso no nos dejaría continuar porque la filiación es un campo obligatorio, por eso tiene un asterisco al lado del nombre. Lo voy a decir justamente, la filiación, ya hace un par de años, no sé si saben, en el Sistema Nacional de Repositores Digitales, a través del ministerio, al principio la filiación se sugería completarlas, ya hace un par de años, es obligatoria. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que los nodos no completaban, es decir, los nodos, las bibliotecas, por la causa que sea, porque no, esas cosas nosotros no preguntamos, porque nosotros desde la oficina, nuestro objetivo es ayudar y colaborar. Entonces, no es que no se controle el trabajo ni la calidad del trabajo, porque sí se hace, pero se hace con los fines de que el trabajo quede bien hecho, no con un fin de control. Entonces, ¿qué sucedía? Que los nodos no completaban la filiación, pero podían pasar de página de carga. Entonces, bueno, así fue que decidimos que fuera obligatoria la filiación. Bueno, acá voy a escribir, aunque sea fil, para que merezcan seguir y mostrarles la página. Después, bueno, acá elegimos el tipo de material, dijimos que era un libro, perdón, ahí pueden ver que se puede elegir más de un tipo de material. Está en español, sigo. Este es proceso, digamos, de curatoria. Acá tenemos fecha de embargo, puede suceder que el libro tenga un editorial, por más que sea un manual de cátedra, ¿no? Pasa que tengan un editorial comercial, como comentaba Paola anteriormente, y que tenga un embargo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner la fecha de embargo que establezca ese editorial? Porque acá hay algo que es importante y que tenemos que tener claro. El repositorio, el objetivo, es 100% distinto, me animo a decir, a los fines que tiene un catálogo. Entonces, no tendría sentido que yo, de todo lo que recibo en CGVAT, le ponga embargo sin sentido, ni tampoco tiene sentido de que, es decir, que si les pongo embargo no van a estar en acceso abierto, que ponga embargo sin sentido, ni que tampoco complete metadatos y no coloque los adjuntos. Porque entonces ahí tendría un catálogo. Y yo en realidad lo que estoy trabajando es en un repositorio. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, si tuviera un embargo en material o si fuera un artículo y la editorial me establece un embargo, perfecto, lo voy a completar acá. Voy a completar la editorial si la tuviera. Que tengo que tratar de todos estos campos poder completar la mayor cantidad posible. Porque tener en cuenta siempre que mientras más información que describe ese documento, más posibilidades hay de que se recupere y por ende se consulte. Que ese es el punto, es la difusión del material. Bueno, la fecha de publicación, si tengo el mes y el día también, aunque las directrices dicen que por ahora con el año solamente alcanza, la cita es decir, cómo citar ese material. Los identificadores, un ISSN, un DOI, un URL, cualquier cosa que me sirva para identificar en dónde más puedo encontrar este material también me va a servir. Ya complete todo eso. Siguiente, si se fijan, ya vamos terminando. Acá lo mejor, esto es importante, me dice la posibilidad de editar, porque acá ya estamos en el archivo adjunto o el fichero. Entonces, en caso de que este fichero no sirviera, yo que hago lo bajo y le subo otro. No es nada del otro mundo, ni nada grave. Siguiente, y acá me muestra todo para ver si necesito corregir algo. Si me equivoqué o me falto o me sobró algo, me da la posibilidad de volver atrás a esa página y me da la posibilidad de completar el envío. En este caso, como yo no le coloque un embargo ni nada, debería poder verlo. Y la miniatura, perdón, antes que pregunten, porque muchas veces se genera inquietud, ¿por qué no se ve la miniatura? Es decir, la tapa del libro o una imagen que hayamos subido de ese libro, si no teníamos la tapa del libro, ¿por qué eso a las 24 horas recién se actualiza? Si yo lo trabajo hoy, recién mañana voy a poder visualizar esta partecita, que es lo que nosotros le decimos la miniatura. Así que, bueno, así es como trabajamos, perdón, así es como trabajamos en directo, digamos, cuando cubramos un ítem. Yo ahora se los mostré rápidamente, pero lleva su tiempo el hecho de buscar la información. Lleva bastante tiempo, pero de todas maneras, los nodos lo vamos haciendo. Bueno, esto es en diapositivas, digamos, lo que les estuve mostrando en directo, respecto a sumir las tareas, editar los metadales. Creo que, de todas maneras, Lucrecia y equipo, creo que esto ya hace que el investigador vea que vos estás trabajando sobre el material que importaron de Sigeba y no que lo tiene que subir. Yo creo que eso es un aliciente muy importante. Más allá de que uno le pueda pedir cosas, ya tenés un registro y no tenés que estar persiguiéndolo para que él te dé, que te dé todo de cero. Sí, no solo no perseguirlo, sino tampoco no recargar al investigador, porque uno también entiende que tiene una carrera docente, una carrera de investigador. Entonces, si uno encima le dijera, ay, me tenés que dar o tal cosa, por eso yo digo que es un gran trabajo de referencia, porque es preferible, o lo que nosotros alentamos, es el hecho de que sea el bibliotecario el que busque los datos o el material que le esté faltando. Y esta, bueno, es la vista general o la vista principal de que les decía del repositorio, que lógicamente están recontrainvitados a verlo, a curiosearlo y a escribirnos, obviamente, el correo por cualquier duda. De todas maneras, ahora viene algo muy interesante que, bueno, nos habíamos adelantado un poquito conversándolo, pero también tiene mucho que ver con el funcionamiento de Matt y del Dispace, como aguanta, que nos preguntaban un poquito ahí sobre el peso de las imágenes y todo, respecto al herbario. Mario, no sé si querés contar un poquito. Bueno, yo tomo ahora estas últimas dos imágenes, son como para tratar de graficar un poco todo lo que nos han ido ilustrando Alexis, Lucrecia y Paola. O sea, tomando como, por ejemplo, aquí lo que es la memoria Cigeva, que es que se hace una curatoría, perdón, la curatoría se hace varias veces, digamos, es una especie de curatoría al principio del memoria Cigeva, en este caso particular, que es toda esta unificación de archivos, digamos, para que no migrar cosas duplicadas al Dispace. Esta suerte de engranaje y esta llave que he puesto aquí, lo que intentan simplificar es que hay un trabajo en específico para cada una de estas cosas. Matt se puede actualizar a distintos contextos, pero siempre requiere de una parametrización en específico, situada en el contexto mismo de este Cigeva. Luego el MAD realiza sus acciones, como la, digamos, el cipeo y la importación por lotes, donde también hay otro trabajo para que esto llegue al Dispace. Esto es lo que le llamamos todo el proceso de curación. Y, bueno, una vez, en este caso el RDU, que es nuestro repositorio, pero todos corren bajo la tecnología de Dispace, que se crea el flujo de trabajo dentro de esta curotería, en donde se da la revisión y la publicación, donde también se le añade una licencia de tipo Creative Commons a cada uno de estos ítems, para lo cual el tipo de licencia más permisiva posible es en función de muchas cosas. De la revista donde fue publicada, dependiendo del ítem, eso nos va a permitir o no ser más restrictiva. Y finalizamos con el registro del ítem, dándonos su preservación y su persistencia. En esto lo que quiero mostrar también es cómo se puede el Dispace utilizar para una multiplicidad de, el MAD, perdón, MAD, se puede utilizar para una multiplicidad de archivos, de colecciones. Podemos encontrarnos con colecciones privadas, en donde hay que entender la lógica de estas colecciones para poder hacer que MAD traduzca esto a un lenguaje del Dalvin Core que pueda incrustarse, digamos, luego en un Dispace. Desde imágenes, notas de laboratorio, música, lo que sea, por, a ver, corregime si me equivoco, Alexis, a través de cómo se puede obviar ciertas restricciones como la del tamaño máximo de un archivo, puede ser, o no. Sí, pero tiene un máximo en realidad, son, creo que más de dos gigas no puede subir, digamos. Bueno, en cuyo caso estamos hablando de cosas muy grandes. Yo ahora les muestro un poquito, voy a hacer lo mismo, lo mismo que hizo, a ver, pantalla, todo, no. Perdón, que tengo dos. Ahí está. Por ejemplo, ahora que está cargando, yo me voy a ir al RDU, voy a loguearme, en este caso lo voy a abrir una pestañita a esto, y me voy a ir, como indicaba Lucrecia, dentro de mi cuenta, a la opción envíos. Los envíos nos muestran distintas cosas, al principio los que nos están faltando, cosas que he dejado sin hacer, envíos archivados, y como verán es largo esto, y acá nos vamos al final, que son las últimas que me mandó Alexis. Por ejemplo, yo estaba pensando antes en... en buscar un archivo que él me mandó recién. Ahí está. Esto, Elimus, no sé cómo será, cómo se pronuncia, pero yo sé que es el archivo 1440, porque me fijé ahí, chusmí un poquito en el archivo que nos mostraba Alexis en los comandos. Entonces yo le hago un clic, me veo acá el ítem, voy a hacer algo que quizás no sea una buena práctica, voy a asumir la tarea, y como yo ya sé qué es lo que hay que corregir acá, fíjense, yo acá tengo el Darwin Core, que era lo que nos mostraba Alexis. Por ejemplo, acá tengo 22 de enero de 1906. Podría utilizar eso para enriquecerlo, porque acá tengo 1906 solamente, le podría agregar las otras cosas, y yo sé que están mal escritos acá los autores. Estas dos barritas lo que sirven es para decir que hay más de un autor, simplemente. Lo que yo no me acordaba de decir cómo venía lo del herbario, es en esto, en Open Refine, que una aplicación de escritorio de código abierto para la limpieza y transformación de datos a otros formatos. Con eso es con lo que nos desayunamos con el herbario. Entonces yo les decía que iba a hacer algo que no se debe hacer de entrada, que es aprobar el ítem. Es una forma. Quizás, si me tienen que retar, me retan. Pero yo lo apruebo al ítem y lo corrijo después. Para saber dónde está, me voy a la RDU, me fijo en los añadidos recientemente, todavía no está, le doy a actualizar y aquí está. Le hago un clic. Yo lo que suelo hacer, no lo voy a hacer en este paso, pero me descargo esta imagen de 181 megas y la optimizo en una imagen que me queda de menos de 8 megas. Para quien quiera revisar, no se tenga que descargar los 182 megas, sino que se puede descargar 8 megas y ver rápidamente. Para editar, me tengo que ir al contexto y le doy a editar este ítem. Entonces aquí, me voy a ir a los metadatos del ítem. Y por ejemplo, acá que dice Arisa Spinner L, esto lo voy a borrar. Este C, que es otro autor. Como verán, esto es bastante manual. Corto esto, le doy a modificar para que me deje este autor. Y ahora lo voy a agregar a otro. DC, Contributor, Autor. Y es esta persona. Entonces le doy... Perdón, ¿no? Sí, estaba bien. Entonces ahora le doy a añadir nuevo metadato y me lo da. Lo otro que sale corrido acá es el subject, digamos. Las palabras claves. Voy a cortar estas otras dos. Me voy al inicio. Le pongo modificar. Y luego voy a pegar acá los otros dos metadatos que tengo que corregir mientras voy eliminando los espacios muertos. Y esto es DC subject. A ver... Todo color al alfabetico. ¿Sí? Incluso hay una forma más rápida y más sencilla. Esta, digamos, es con la práctica. Si vos aprobaste un conjunto de registros donde ya sabes que tenés barras tabuladoras, que son las dos barritas que viste ahí, vos podés exportar los metadatos a través de un CSV. Y aunque no lo creas, sin hacer un cambio, vos le guardo los cambios así como está el CSV. Lo volvés a importar y ya te modifica todo y te hace... Te separa todos los metadatos que están con doble tabulación. Perfecto. Bueno. Pero con práctica eso, ¿eh? Es práctica. Bien. Esto fue lo que me salió a mí. Bueno. Acá le damos a volver para no irnos y acá podemos ver perfectamente los metadatos completos y demás. Una cosa que nos hemos olvidado de decir es que uno de los occurrence que nosotros dejamos es el enlace al GBIF donde están todos estos metadatos que está el del Darwin Core, más los que agregamos acá, que es específico del portal este de datos biológicos, digamos. Como verán, acá hay un montón de otras... de otros metadatos agregados. Es decir, a ellos lo que les interesa es tener todo cargado acá, pero no tenían la imagen. Después, otra forma que puede ser que así hubo una pregunta, yo sí me voy al tipo de herbario de Córdoba. Yo puedo exportar todos los metadatos. Esto se los voy a mostrar nomás y muy rápido. Yo puedo dar a exportar los metadatos y me lo hacen un CSV. Yo al abrir este archivo, lo que puedo hacer, por ejemplo, bueno, acá reviso, está todo bien, lo abro, ¿no? Yo lo que puedo hacer con esto es corregir, por ejemplo, el caso que nos cuenta Lucrecia de que el SNRD de repente da como obligatorio el campo filiación. Yo pondría... ¿Me recuerdan cómo se llama? DC... ¿Cuánto? El de filiación. DC-FIL? Description-FIL. Description-FIL. Este. Este es. Si yo no lo tuviera, lo puedo agregar siempre cuidando que sea por orden alfabético, cada una de estas líneas lo que hace es decirme es un ítem. Cada línea de estas es un ítem. Entonces, yo puedo agregar acá, es más fácil corregir por acá que ir ítem por ítem haciéndolo. Entonces, supiera la filiación de otra persona, los voy pegando acá a todas estas cosas, supongamos, ¿no? A ver, acá quién tenemos como autor. PONCE. Supongamos, ¿no? Que yo sé que PONCE es también, después esto lo elimino, le pongo FIL, dos puntos, PONCE, Academia de Ciencias. ¿No? Entonces, a esto lo voy a guardar ahora usa forma, ahí estamos, entonces, lo voy a tener acá, le voy a dar ahora que le di a exportar metadatos a donde tenemos los de importarlos, más abajo, aquí, tengo importar metadatos, entonces, aquí, descargas, perdón, que se me congela por ahí el puntero, me voy a las descargas y se llama 11, ahí está, 11081546, este es el que he hecho recién, sí, le hago clic, le doy a subir CSV, y me va a decir cuáles son los cambios pendientes, esto, añadir, me añade la afiliación de Ponce que no la tenía, le doy a aplicar cambios y así yo ya hice en un solo cambio, en un solo paso, digamos, en este caso son cinco cambios, ven, acá elimina esto que venía así y me los pone por orden a todos los metadatos, esto es lo que me recomendaba recién Alexi, quizás, te lo hace solo, es increíble, pero te lo hace solo. Un buen momento, en buena hora me he acordado, lo veo, podría haberlo visto antes, en fin, digamos, esa es otra manera de poder estar realizando correcciones en lote o de manera masiva, es más fácil, espero que saco esto porque me da vértigo, es una forma de corregir en lote, si yo sé que me olvidé la afiliación en toda una colección de autores, pero los tengo a esos datos, los tengo en un TXT, los puedo ir pegando en cada una de esas filas y lo corrijo inmediatamente y no tengo que entrar ítem por ítem a editar metadatos y volver a agregar este cambio de filiación. y bueno, hasta acá tenemos entonces la idea es que el MMAD es una suerte de comodín adaptable a distintos contextos que nos permite poder migrar distintos tipos de contenidos digitales a nuestros repositorios institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por mostrarnos la cocina y en vivo y en directo de cómo se hace la práctica en una institución concreta y los desafíos por los cuales ustedes se fueron encontrando y cómo los resuelven en el día a día. Así que es muy, muy rico lo que pudimos aprender hoy. Así que, bueno, si tienen preguntas lo pueden agregar. Bueno, acá dice ¿Dónde se puede ver la equivalencia de campos de metadatos entre lo que publican en el repositorio y los datos originales del Elvario de Córdoba? Y los originales son los que las ocurren y ellos lo que nos han pasado es un mega archivo vía OpenRefine que contiene todos los ítems en cada una de esas líneas que veíamos y bueno, después fue esta suerte de negociación de decir este metadato sí, este metadato no, porque, por ejemplo, con otro caso que estamos viendo nos vienen con 200 metadatos de los cuales esos 200 no están todos utilizados. Entonces, decir, bueno, estos 200 decime cuáles son los 10 más importantes y nosotros tratamos de ver dentro de la disciplina y dentro de las directrices qué es lo que podemos compatibilizar e intentar hacerlo. Por ahí nos podemos confundir, pero lo bueno de los repositorios digamos que siempre podemos actualizarlo actualizar los metadatos como vimos recién con esto de exportar e importar podemos hacer correcciones más grandes pero bueno otra vez la gente del herbario lo que necesitaba era las imágenes preservadas lo demás es secundario ¿Puedo mostrar si querés el CCB ese de dónde viene? En una parte no sé si quieren verlo Por favor Disculpen yo te quería preguntar Mario mi nombre es Anabella Plus yo soy la administradora del nodo argentino GBIF ¿sabes? Te preguntaba las equivalencias porque miré el documento y no lo encontraba y la verdad está buenísimo sí, lamento que se hayan cruzado con ese documento porque son un montón de campos y qué bueno que vieron lo del Open Refine porque bueno sí, da una mano para ayudar Lo que te quería comentar era que por ejemplo si hoy ves los registros dentro de GBIF del herbario de Córdoba estaría buenísimo tirarles de vuelta la pelota a los del herbario y decirles que pongan un campo mayo después voy a hablar con Marcelo Jimena y las chicas donde esté porque ustedes ya tienen de forma separada cada imagen o sea eso se puede linkear y lograrían lo que muchas veces los botánicos necesitamos que es ver el material y ya está disponible o sea esa sería el moño me parece que deja contentos a los del herbario y además realza el laburo que hicieron porque es un laburazo lo que han hecho y la verdad me da un poco más de esperanza con lo que vimos ayer respecto del Dacitar que en este momento dejó afuera casi 8 millones de datos del SNDB o sea si ustedes pudieron se puede y una cosa que quería preguntarles era en tiempo y cantidad de personas cuánto les llevó a hacer esto porque se supone que cada institución tiene que resolver y la verdad que hay un estimado que no sé si con con los fondos estos de fortalecimiento de un millón doscientos que duran un año uno puede cubrirlo mira nosotros tuvimos seis meses hasta ponernos de acuerdo con Alexi y con la gente del herbario visitan van visitas vienen fue bastante complicado porque digamos uno tiene que más o menos entrar en órbita en la lógica de la disciplina entonces sería muy difícil decirte un tiempo de decir nos llevó tantas horas hacer esto nos está llevando en realidad ya nos tiraron cinco mil registros hasta ahora hemos podido hacer doscientos más o menos que empezamos con lo de la conquista del desierto que es el que nos parece la frutillita el postre digamos por la cuestión histórica y estamos yendo con los más viejos digamos porque de hecho lo que es el herbario de la conquista del desierto hubo una copia que estuvo en Alemania y que se quemó se perdió entonces los únicos registros que hay de la expedición al desierto en cuanto a los botánicos arinsan y vos sabrás decirme que son eminencias en la materia son los que tienen el corte de Córdoba igual te digo me dan un millón de pesos y yo lo hago en un año que hay unos fondos de fortalecimiento que están las líneas de financiamiento o sea todos los sistemas nacionales se desfinanciaron y las líneas de financiamiento que prevalecieron son las del Dacitar y pueden perder fondos de hasta un millón doscientos mil y yo los pediría antes que los saquen ¿qué quieren que les diga? nosotros en el SNDB estuvimos con SNDB el año pasado cumplimos 10 años y adentro de Gbif hace 18 años que estamos así que les diría que sí por favor no sé si entendí bien Anabel el tema de la planilla digamos está encargado todos los metadatos de Gbif sí es una pelota que le tienen que pasar a los del herbario porque hay otro campo que pueden colocar con la url media media creo que era después ahora te lo busco y te lo paso ¿el tema de la imagen o de la...? el tema de la imagen es que se tiene que resolver en una sola pantalla con una sola url si vos tenés eso de hecho el registro yo te voy a mostrar lo que hice y déjame decir qué es lo que hice te hago te hago una pregunta te hago una pregunta lo que ustedes están cargando del herbario ¿ya lo exportan al portal de datos de MinSIP en este momento o no todavía? no no no, no, no ya te voy a mostrar claro porque encima por ejemplo el tema de los catálogos en algunos museos ellos los consideran datos primarios pero según las directrices no entonces si vos le decís a alguien que eso no es un dato primario se empieza una discusión es complicado el tema hay que negociar en cada caso no, porque de hecho se cambió digamos como la comprensión de lo de dato primario o sea hubo hubo un golpe de timón ahí pero ¿cómo es? en realidad por lo que estoy viendo se podría y y la verdad que está está muy bueno y quería darles gracias por el laburazo que se mandaron ahora te mando por mensajito Alexis el término de Darwin Core en el que deberían poner la url para que directamente en la página de Gbif linke con el repositorio de ustedes y se vea la foto en un principio eso lo tenían con G-Store ¿verdad? ah esa es otra triste historia sí o sea sigue estando en G-Store claro si pagás podés acceder sí, sí hay muchos herbarios de Argentina que están igual eso voy a hacer un breve paréntesis con eso o sea es una suerte extorsiva si se quiere porque o sea la gente del herbario ganó una convocatoria no sé bien cómo era en donde ellos le dieron una cama plana un escáner para escanear todos estos tipos y el almacenamiento en Gbif y un montón de cosas entonces todo hermoso durante tres años después de tres años Gbif le dijo che muchachos sale un dólar por imagen no fue Gbif fue G-Store G-Store perdón que la lideraba el jardín botánico de Kew en Londres y se enviaron escáner invertidos y fondos y discos externos a los herbarios alrededor del mundo para digitalizar los materiales tipo y se mandaban las imágenes y en un primer momento las instituciones tenían ese acceso libre y después había que volverlo a negociar claro la primera vez se volvió a negociar el MINSIT pagó por los 43 herbarios que hay en Argentina que era algo así en ese momento como 3 mil dólares no era nada al lado de las revistas y luego se decidió que eso no era necesario y ahora cada herbario que quiere acceder tiene que pagar unos mil dólares al año para poder hacerlo y mientras tanto G-Store tiene el negocio de venderte el acceso a todos los herbarios del mundo si señor hay que desconfiar siempre cuando hay algo gratis es que no era gratis la idea está pensado con otra cabeza más allá de lo de G-Store de que en otros lugares del mundo hay ciertos servicios que se pagan y los mantenimientos se pagan y acá en general es lo mismo que con las bases de datos ah es gratis no no pero para que el soporte se paga y eso nunca entra en un presupuesto y después terminamos acomodando las cosas como podemos hablo desde colecciones biológicas nos vive pasando no sé cómo será en otros ámbitos gracias chicos yo tengo Claudia tengo una consulta que hice a través del chat pero medio que no tal vez no se comprendió como ustedes por lo que veo trabajan con Cigeva Memoria y aparentemente por lo que entiendo eso tiene que ver con un Cigeva de las universidades de las universidades nacionales en mi caso yo trabajo con él con la memoria del Cigeva Conicet y la memoria del Cigeva Conicet no ofrece ningún insumo como para que uno pueda tomar esos datos y exportarlos o utilizarlos de alguna manera ustedes cómo acceden a esos datos dentro del Cigeva de memoria de las universidades nosotros si no me equivoco en la universidad tenemos Cigeva UNC y además creo que está duplicado digamos en Cigeva Conicet no sé si es por el tema de la doble dependencia de los investigadores pero en realidad creo que carga en Cigeva Conicet y después a partir de ese es una copia en Cigeva UNC no estoy seguro pero la API la API que uso para la migración te asegura de traer tanto el registro del Cigeva de Cigeva como el de Conicet ah mira o sea que que pasó en principio cuando yo empecé a hacer las primeras pruebas yo consultaba la base de datos directamente y ahí la base de datos solamente me traía todos los registros que estaban en Cigeva UNC y los que decían con IC me tiraba un error porque no se puede conectar por eso se habló del tema de la doble a través de la aplicación bien y bueno algunas veces digo bueno qué hago si me trae no tengo archivo del Cigeva con IC y bueno listo tenía que buscar el archivo y carga el PDF manualmente eso fue lo que bueno gracias no sé si hay alguna otra consulta yo quería mostrar rápido rápido sí rápidamente eso Anabel había dicho a ver un segundo quiero ver si lo ven ahí lo ven corto se está cargando ahí está ahora bueno esta es la planilla de digamos donde están cargados todos los de Darwin Core y yo lo que agregue porque tenía que usar tuvo varias opciones leer el CSV o hacer una pequeña base de datos con todos los registros así que le agregue el object ID y al final le agregue esto acá yo conozco donde están las imágenes conozco donde están las imágenes y esta URL aunque no lo crean es medio como que cargue a mano es medio loco ¿no? pero lo hice en un rato no era mucho pero a lo que voy que está muy bueno es obtener una URL de las imágenes bueno les agradecemos enormemente el tiempo que nos han brindado no sé si hay alguna otra pregunta pero creo que ya voy viendo algunos que van a tener alguna idea para su trabajo final de mejoras porque esto esto nos puede servir digamos esta herramienta como que sirve para varias importaciones a los servicios inclusive tal vez puede servir no solo para DSpace sino para otro tipo de repositorio es simplemente tratar de explorarlo y ver cómo uno lo adaptaría así que creo que es sumamente útil y eso creo que es importante lo que está diciendo Alejandra que es una herramienta de distribución libre entendí que le tienen que escribir un mail no sé si quieren dejar acá el mail de OCA para quien esté interesado en utilizar la herramienta si no lo ponemos en el campus y ahora yo lo copio en el chat así ya lo tienen como les dije al principio ahora la escriben Alejandra y listo ahí va perfecto bueno muchísimas gracias excelente la verdad que es un gusto poder compartir todas estas actividades para todo el equipo ha sido una alegría que nos hayas invitado bueno muchísimas gracias Alejandra que ahí no puede hablar porque bueno ella es la la coordinadora de todo este equipo y bueno sé que trabajan algo que creo es muy importante destacar porque a mí también me pasa es lo que hay que establecer una ahí está Alejandra una excelente relación entre los equipos bibliotecarios y del repositorio con los informáticos siempre es muy importante entendernos y ver las necesidades y entender los lenguajes de cada una de estas de estas áreas en las cuales estamos trabajando todos juntos para poder brindar un mejor servicio y veo que lo han logrado con creces lo vienen logrando con creces sí, sí pues es como decía digamos tenemos la suerte que aparte que Alexi es informático y que tenemos la suerte de trabajar en dos lugares es la parte de trabajar con la pro secretaria informática entonces tenemos también digamos relación directa y muy buena relación con la gente de pro secretaria informática de la universidad ahí se la vio Alejandra y después no se la vio muy buena sí tendría que salir y volver a entrar para autorizar el micrófono ah bueno ahí está pero sigue el micrófono Alejandra estamos viendo bueno un gusto enorme bueno espero que sea muy fructífero para todos y bueno ya esta semana vayan pensando en el trabajo final porque bueno sería ideal que la semana que viene vayan enviando ustedes de qué se va a tratar y bueno podamos ir viendo algunos detalles de esto para que lleguemos a la semana 6 con todo lo necesario así que bueno muchísimas gracias y estamos en contacto un abrazo grande bueno gracias a todos y a todas muchas gracias chao también chau 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 Gracias.